Hola a todos, yo soy Edi y hoy os traigo... Nada, en verdad está grabado en off, así que bueno, os lo explico. Bueno, como podéis observar, estoy con mi compañera, la Tite, y nos disponemos, nos proponemos a realizar una serie de survival en la versión 1.18, así que nada, dentro vídeo. No estará grabando, ¿verdad? No. ¿Por qué piensas eso? Porque has puesto bot de grabar. Estás grabando, me doy. No estoy grabando, ¿por qué? Porque tienes que sacar suposiciones adversas. Eso es que estás grabando, tío. ¿Por qué? ¡Stop that shit, Nene! ¿No es esto de grabar? No, yo no digo ninguna frase de grabar. Eso te lo has inventado. Eh... Pionist. ¿Tú pionist? Seguro que no estás grabando. Nene, ¿tú quieres la verdad o quieres la mentira? Quiero la verdad, por favor. Pues la verdad no es tan cierta como la respuesta que te he dado antes. No me vas a ir viendo, no me vas a ir viendo. ¿Estás grabando así o no? Sí. Literalmente vi una flor y me pasé diez minutos recogiendo flores. ¿La edad de piedra es lo que significa? Acá he hecho fuego. ¿Sí, no? Sí, Edgar. ¿Cuántos años de Minecraft? Es un porza conmigo. ¿Entiendes? Tío, la edad de piedra es cuando picas piedra. ¿Entiendes? Oh, shit. Oh, shit. Ah, vale, te veo. ¿Eres eso? ¿Vas de hierro? Eh, no. Soy Chongyun. Ah, eres Chongyun. Digo, ¿te ha visto de lejos? Digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Toma, te pones... Te coges esas tres de lana. Te metes en... Esa mesa. Eh. Eh, chaval, chaval. Porque tengo yo una también. Oh, chaval, cuidado. Pero deje menere con tu corazón. Deme lo... Deme lo botón. Eh. Vamos a dormir. He caído de la cama. ¿Cómo te has caído de la cama? No lo sé. Oh, shit. Vale. Eh, miratrón. Ahí abajo, ¿ves eso que brilla? Eso es extraño. Es el octopus. Es el octopus que está brillando. ¿Ves? ¿Ves? Pero eso también es un problema. ¡Oh! ¿Ves los pulpos que brillan? Eh, no hacen daño, ¿no? No lo sé. Pero son pulpos que brillan. ¿Y si los mato, qué me dan? Voy a matar. ¿Qué es la luminosa? Pues no tiene pinta. No, no, pues déjalos, déjalos. Prefiero que brille esto un poco, que no brille nada. Pues vamos. ¡Logor! ¡Ostras! Es verdad que era... Al... Yo no sale raro. Mira. Bueno. Mira esa piedra. ¿Cuál de todas? ¿Qué? ¿Cuál de todas? Eh, me he caído. Está diferente, ¿no? Sí, a ver. Hay piedra. Sí. Realmente. Es como más oscura. Cuidado, eh. Eh, ahí zoque. Ostras. Me he ido un poquito a bloque. Eh, vamos muy friendly para esto, sí. Como un volano, ¿no? Esto es otro rollo, eh. Que esté tan abierta. But, estaría mejor tener unas antorchas. Sí, fue. Tío, que le pasas dos culpas, loco. Son buenísimos si no los mates. Eh, que está ahogando. He cortado su sufrimiento. ¿Matándolo? Nere, eh... ¿El hogar? Sí, pero porque estaba sufriendo. ¿Qué prefieres, que se haga por una piedra o matarlo? ¿Que se haga por una piedra? ¿Sí? Muerte natural. Sí, pero dolorosa. Vale, necesito... Eh, Nere, hacemos un pacto con el diablo de hacer una casa en la mina, ¿no? Necesito pico, 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 piqui. Eh, lo de la lluvia es exageradamente exagerado, Nere. Por favor, me estoy quedando sordo. Eh, ¿dónde está aquí esto? A mí me agrada. Eh, ¿esto no es? Eh, ¿o sí es? Si tengo que darle a hecho. Ah, no es. No, cae bien. Eh, ¿cómo se quita la lluvia? Tío, atrás estoy... Clima, clima, clima. Dale. Me estaba quedando pazugato. Han aumentado las capas del Venkra. Ya no es hasta la cero. Ahora puedo bajar creo que hasta la menos 60. ¿Y en cuáles son los diamantes ahora? Pues espero que en la misma. Porque si no es... Entonces, ¿qué? ¿Qué me dices? ¿Buscamos una coma? Sí, pero espera. Vale. Que no tenemos ni armas de hierro, tío. Pero no se necesarias. Para contra una cueva. Contra una cueva. ¿Eres tonto? ¿Por qué me robas? ¿Eres irrónica? ¿Hola? Bueno, aquí. Me voy a arrepentir de esto. Pero toma. ¿Qué hago con el picadillano? Voy a utilizarlo para nuestro casacuego. Vale. Y picarme más hierro porque ahora quiero un hacha. Pues vaya. Venga. A lo mejor debería haber dejado la carne. Pero va. No voy a morir. A lo mejor deberíamos haber hecho muchas cosas. ¿Por qué has cerrado el agua, idiota? Me has dicho que molestaba. Loco, pero no. Tú me molestas. ¿Y a qué sigues aquí? ¿A qué sigues? Le voy a morir. Bueno, como el agua. No sé ni cómo lo estoy esquivando. Dios, venérame. Tienen el mismo aim que tú. ¡Oye! No, no, no. Ahora voy a ir a meter los críticos. Espérate, espérate. Madre mía, madre mía. Madre mía, he visto mi... Cuidado, sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Para subir? ¿Sí? ¿Eh? Es el... Es el crisper trepador. Vale, genial. Ahí se queda. Matamos a un normal. No, no, no. La broma, la broma, la broma. De una leche... Nos quitas mis corazones. He mirado mis corazones y está planteándomelo. Agar. Un Vicente. Dos Vicentes. ¿Dos Vicentes? Sí. ¡Tres! Nere, a lo mejor hay que haces unas cuerdas, pero no tenemos slimes así. A lo mejor me he matado uno, eh. Nere. Me está intentando una de las ganas de tirarme a la rabín con todo lo que llevo encima. A mí a la Jessica, tío. No. 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 Es que lo has dicho de una manera... Yo me lo llevaba todo. Y buscamos un sitio guachi. Vale. Te voy a preguntar antes. Te voy a preguntar antes. El hierro este nuevo, en plan... Las comas, ven. Voy. Y hierro que no es hierro, ¿sabes? ¿Qué ha salido? El pollo. Ya, ya. He tenido la suerte de... ¿Sabes? He hecho la lotería, ¿no? Vale. Vamos. Ahí. Tú elige la dirección. Lo vas a reventar, pobrecito. Que es enano. Qué chavala. Yo también lo era. Eh, dame mi cama. Si nos separamos. Toma. Ahí vale. ¿Ya está? No, pues será otra abertura de la coba antes. Aquí has pecado tú, eh. Vale, yo no. O esto ya estaba así. Será así. ¡Oh! Mira, mira. Mira. Que se quede ahí. ¿Te iba a pegar? Sí. Casi me he reventado la cabeza. Por favor, me he caído ahí. No me olvidamos con el SIR siempre. Mira qué chulo. Está súper extraño. Lo estás viendo, ¿no? En plan... ¿Te empujo? No. Pero mira. A ver, no sé qué te parecerá. Pero podría... Me ha gustado esta piscina. Claro, eso te iba a decir. Esto podría ser nuestra piscina. Allá podríamos hacer una especie de casa. Y luego abajo, pues, tener más cosas. Ahí nos quieto, cuidado. No pregunto, Nere. No pregunto. Ah, por esto. Ya. No rompas las bichas esas, por favor. Las lianas esas. ¿Vale? Me había olvidado ya lo de la mano derecha, tío. ¿Eh, Edgar? Nere, ¿cómo crees que se encuentra la cueva perfecta? Eh, literalmente es que no sé qué hacer. ¿Todas te están gustando? ¿Me gustan todas? Es decir, nunca había visto esto. Fíjame. ¿Eh? Casi me mato. Oye. Hola. Hola. 20, 20, 20. Hola. Hola, que caído. Papa. Dios. No, mamá. Por aquí. He visto un bloque de otro. Pero no nos sirve, ¿o sí? Da igual. Un bloque de otro. Mira. Un portal. Claro. Pero es un bloque de otro igualmente. Ya, pero ¿por qué no me dices? Es el inicio de mi portal. Eso me lo habría interesado más. Abre tu el confus. Nada. Sí, me das un poco. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejad un like, comentad, suscribiros. Y nos vemos en la próxima.